Platícame lo que está pasando allá en la capital, sobre todo el informe ayer muy esperado del senador guanajotense PRIista Gerardo Sánchez y precandidato a la gubernatura, Carmen. ¿Cómo estuvo en la Alhóndiga de Granaditas, recinto histórico, este informe? Pues mira, muy concurrido. Fue en la parte de adentro del museo, en la Alhóndiga de Granaditas. Estaba lleno, no sé, estimo alrededor de unos 400 invitados aproximadamente, pero hubo ausentes. Ausentes que esperábamos, por ejemplo, que sí, que no es delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Fernando Moreno Peña. Se había anunciado que estaría ahí presente, no estuvo. El delegado que quiere precisamente Gerardo Sánchez y Santiago García, ¿no? Exactamente. Pero sí estuvo el delegado, perdón, el secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, Arturo Zamora Jiménez. Y fue un poquito complicado platicar con él, pero logramos una entrevista de un minuto aproximadamente. ¿Un minuto con Arturo Zamora? Sí. Y bueno, él nos comentaba que no hay, así dijo, no hay un nombramiento de delegado en Guanajuato. ¿No le preguntaron del famoso tuit que apareció y desapareció en la cuenta del presidente Enrique Ochoa? Sí, sí le pregunté, pero dijo que no era la vía para poder mencionarlo. Con estas palabras, bueno, pues decía que no hay un delegado, pues entonces Fernando Moreno no tenía todavía el nombramiento de delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Guanajuato. Vamos a escuchar la entrevista, la pongo prácticamente íntegra, que le hicimos en audio al secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Arturo Zamora, adelante, Carvalho. ¿Fernando Moreno Peña se quedó entonces en el camino? No, tampoco se quedó en el camino. ¿El tuit qué representó, senador? Mira, yo creo que no es tema para comentarlo por esta vía. El Comité tomará sus decisiones y las tomará en su momento. Oiga, ¿hubo mucha presión por parte de grupos al interior del PRI? Ninguna presión de ninguna naturaleza. ¿Fernando Moreno no era el indicado para asumir? Sí es el indicado, pero no hay presiones tampoco. Pero en este momento queda descartado. El Comité va a tomar su decisión en su momento. ¿Urge para Guanajuato a un delegado del Comité Ejecutivo Nacional? Claro, por supuesto. ¿Y hay presión en la dirigencia nacional para poder encontrar el perfil? Ninguna presión, ninguna presión. Pero encontrar el perfil y que pueda atender... No, no, tenemos muchísimos perfiles en el país, cientos de perfiles. Ajá. ¿No tiene una fecha estimada de para cuándo estaría... No, tampoco. Carmen, pues vino a poner la cara después de la pifia, porque es contradictorio. Dice que sí tiene el perfil, pero que tiene muchos otros también. Exacto. Y que todo en su momento el Comité Ejecutivo Nacional del PRI va a nombrar al delegado. Estas palabras fueron de ayer por la tarde. Hoy platicamos con el diputado local y dirigente estatal del PRI, Santiago García López, y él se aferra a que Fernando Moreno Peña es el próximo delegado, o es el nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional. Dice que desde el jueves pasado, cuando se lanzó el tuit, Fernando Moreno recibió el nombramiento de manera oficial. O sea, está contradiciendo a Arturo Zamora. Sí, sí, sí. Bueno, él dice que yo... Ah, que él ayer estuvo hablando con Zamora y que nunca le mencionó que Fernando Moreno ya no llega. Y yo le digo, bueno, lo que a mí me dijo es... No me dijo que no llegaba Fernando Moreno, pero me dijo que no hay un nombramiento. Claro. Todavía no hay un nombramiento del delegado. Y él dice que no, que el nombramiento está desde hace una semana, el jueves pasado, cuando se lanzó el tuit, y que ya tiene el documento oficial. ¿Por qué no ha llegado? Porque se tardan a veces en llegar. Dice que el anterior delegado... Que se los manden por correo electrónico. Porque qué irán a usar. Pero mira, Carmen, creo que está resultando peor esta comedia. Que si llegara Moreno Peña ya, uno se enojaran y todos estuvieran contentos. Y a trabajar, pues a lo mejor Moreno tenía que hablar con sus críticos y atractores y tratar de conciliar. Pero esta indefinición, este llevar y traer esta comedia de equivocaciones en la que participan Santiago García y Arturo Zamora, con estas declaraciones al más viejo estilo, periodista de decir sin decir, aclarar sin aclarar, incomprometerse con todo. Me parece que están dejando peor al PRI de Guanajuato. Exacto, bueno, pues según Santiago García, la próxima semana ya llega Fernando Moreno Peña a asumir las funciones, que el día de ayer habló con él por teléfono, y que, bueno, pues ya está todo listo para iniciar los trabajos en busca de la unidad del partido. Estaremos pendientes, porque el sábado pasado nos decía que el domingo ya estaría en funciones el nuevo delegado del CEN. Bueno, ahora después lo recorrió al fin de semana, o sea, este sábado pasado mañana ya estaría presentando a Fernando Moreno. Ahora dice que será hasta la próxima semana cuando llegue Moreno Peña a asumir las funciones. Estaremos muy pendientes si llega o no llega, porque al final, bueno, pues ya no se entiende. Vamos a hacer apuestas, ¿no? Yo digo que no llega. ¿Tú dices que sí? Yo digo que posiblemente si ya, oye, después de hablar con el diputado, ya dije, bueno, posiblemente sí llegue. Vamos a ver qué, a ver si ahora vamos para allá, Moldo. Bueno, ya luego platicamos del monto de la apuesta. Carmen, los diputados de Guanajuato, de la oposición, aceptan tranquilamente los dictados panistas en el Congreso sobre...